Tu universidad está cerca. Cursos a distancia de la Universidad Atlántida Argentina. Marketing, Retail, Recursos Humanos, Administración, Comercio Exterior, Salud. Informes e inscripción www.atlantida.edu.ar o en tu centro tutorial más cercano. Informes e inscripciones en Secopal, Servicio Educativo de la Cooperativa de Servicios Públicos Alma Fuerte Limitada. De lunes a viernes de 16 a 20 horas. Teléfono 471-019, Interno 233, Celular 154-16-472 o correo electrónico secopal.com.